Continuamos con el informe del río Cañoralejo de la quebrada Aguarrus a estas horas del mediodía de hoy martes 14 de mayo de 24 así está el caudal de aguas del río Cañoralejo, normal vamos a seguirle mostrando el tanque de cernador y con sus aguas y sus residuos medianos que van cayendo directamente a el río Cañoralejo ahí con los gallinazos, hoy martes 14 de mayo de 24 nuestros informes que hacemos diariamente sobre este canal de aguas de la quebrada Aguarrus y el tanque de cernador, las garzas, los gallinazos todos estos residuos que van cayendo directamente allá al río Cañoralejo los gallinazos que van a tratar de capturar algo para comer ese es el río Cañoralejo, uno de los 10 ríos superiores de la ciudad de Santiago de Cali repetimos, hoy es martes 14 de mayo de 2024 nuestros animales tratando de capturar algo para comer hoy martes 14 de mayo de 2024 siguen bajando los residuos que ustedes pueden observar allí y se van directamente hacia el río Cañoralejo como ustedes lo pueden observar y se van directamente hacia el río Cañoralejo